¿Qué tal a todos amigos? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Soy Mando23, qué gusto el que nos puedan acompañar en este jueves día 16 de julio. Y bueno, les cuento que siempre me gusta hacer, no el ridículo, pero de verdad compartir. Me parece que se me viene a la mente muchas cosas, iba a decir una mentira, miénteme o no, diría una canción. Pero lo tuve de compañero, o él me tuvo a mí de compañero ahí en la liga de fútbol, compartimos el campo y ahora es todo un gusto obviamente verlo realizado en su sueño de fútbol profesional en Andorra. Y bueno, lo presento con mucho gusto, es Alejandro Huerta. ¿Cómo estás Alex? ¿Cómo te va tanto tiempo? ¿Qué tal Armando? Muy bien, gracias a Dios, aquí estamos. ¿Y tú? Muy bien, muy bien, gracias. Pues te digo, compartimos el campo, no sé si era yo más el compartir, pues es un decir, pero no, ahí hacíamos un poquito de buena mancuerna, creo yo, dentro de lo que cabe. Tengo todavía dos pies izquierdos, no se me va a quitar eso, pero... Hacíamos magia. Bueno, tú hacías magia junto a mi tocayo, Manu, por supuesto, pero... Pero convencemos que es el fútbol en nuestro país, en el mundo, pues definitivamente es un fenómeno global que nunca termina de, pues, ahora sí que de ilusionar a la gente, de motivar, y creo que no fue el caso tuyo, no fue una excepción. Entonces, ¿cómo es que a Alejandro Huerta le interesa el fútbol, el jugar precisamente, no? Porque, pues hay una cosa es por salud, otra cosa es por ser profesional, pero en tu caso, ¿cuál fue más el motivo de jugar fútbol? Pues el motivo mío de jugar fútbol, no sé, es lo que me apasiona demasiado cuando estoy dentro de un campo. Yo más que nada, profesionalmente, tal vez antes no había tenido oportunidades, yo era más en el barrio, pero vaya, sí, el jugar, puedo estar enojado, puedo estar enfermo, inclusive lesionado y todo, y no falta un partido, ahí estoy, estoy metido del 100 porque me apasiona demasiado. Bueno, ahí te recuerdo con mucho cariño en Cancho Valle, ¿no? Por las, no, por los goles, sí, pero también porque te enojabas, caray. ¿Por qué te enojabas, güey? Te enojabas tanto, güey. O sea, en serio, te era tranquilo el asunto. Pero no, yo creo que comparto, comparto ese tema de que seas apasionado, y, bueno, es un deporte que también te demanda mucho el estar concentrado, sí disfrutarlo, pero, bueno, pues estar ahí atento a cualquier jugada o todo lo que conlleva, ¿no? Ahora, dime... Tú estabas ahí testigo, ¿no? Por eso, por eso digo, güey, por eso. Y nada, no me marcaba nada el árbitro y, no sé, eso era como que una impotencia lo que me saltaba de adentro. Por eso digo yo, o sea, digo, no, pues mejor de lejos porque no voy a hacer que yo también lleve una patada y salga de pleito con el buen Huerta, ¿no? No, no, la verdad que es parte, es normal, creo que a todos nos pasa, inclusive. Aunque yo me vea muy cerecito y tranquilo, bueno, tuve mi época también, así como en su momento. Sí, me acuerdo. Sí, exactamente, exactamente, señor. Pero, a ver, bueno, volviendo, ya estamos yéndome por la tangente, ya estamos tirando el centro así, tipo alguien muy, muy a la esquina. Pero, cuando estás creciendo, Alex, ¿qué futbolista era tu preferido y el por qué? Digo, hay tantos que podríamos dedicarle una hora, dos horas a este show, pero, ¿quién es un jugador favorito para el experto? Bueno, fíjate que el que más me inspiró en mis momentos de juventud, que antes yo sí veía mucho fútbol, ahora casi no lo veo, lo practico, pero no lo veo. Pero en mis tiempos de juventud que yo veía el fútbol y me inspiraba mucho era Walter Gaitán. El jugador de Tigres, el divino de Gaitán. El jugador me inspiraba demasiado, antes de jugar veía sus videos y así, y creo yo, creo yo, quiero pensar que después de que salió de Tigres, fue como que empecé a dejar de lado ver el fútbol. O sea, ese jugador fue el que marcó mi infancia. Zurdo, además, y tú eres zurdísimo, la derecha, no ojalá ni todavía para subir el bus, ahí el metro, en Europa, pero no, Walter Gaitán definitivamente también marcó una época aquí en Tigres, era una bujía ofensiva importantísima, obviamente los goles que también anotó, y bueno, la gente obviamente lo recuerda todavía a la fecha, con mucho cariño, ¿no? A pesar de que por ahí faltó el campeonato, pero, pues bueno, las alegrías que brindó cada noche en el volcán, pues eso no se olvida, ¿no? Y es una huella. Que eso también me lleva a lo siguiente de la huella como tal, que tú dejaste una huella obviamente en los equipos de este lado del país, en Monterrey, obviamente, en Nuevo León, que es obviamente tu país, tu ciudad, pero luego se da obviamente esa oportunidad del profesionalismo, obviamente ya estás allá en Andorra, que andaremos en eso, pero por tu cabeza, como decías recién al inicio, pues si no pasaba el ser profesional, pues cómo es que sí, de pronto te entró ese gusanito tal vez de buscar, o no sé si buscarlo o no, pero ya de convertirte lleno de profesionalismo en el fútbol. Pues sí, mira, la verdad es que, sí, no sé si recuerdas que había tenido una oportunidad en Nicaragua, que había ido en el 2016, tuve la oportunidad, hice pruebas, me había quedado en un equipo allá y por problemas o cuestiones personales me regresé y abandoné mi sueño de ser futbolista. Me regresé a México, me diqué a trabajar, me diqué a jugar en la Talacha, como es bien conocida, y yo la verdad, yo ya no estaba buscando esto, yo ya estaba resignado, que ya mi tiempo había pasado y todo, y de pronto un día camino a Estados Unidos, me suena el teléfono y la misma persona que me había representado, pero era Nicaragua, me dice, oye, hay una oportunidad, pero Andorra, ¿quieres ir? Y en ese momento fue que, o sea, estoy muy bien establemente ahorita aquí, y él sí va allá y le dije, sí, así rápido, sí, vamos a probar suerte y si no lo voy a agarrar como un tour, voy a ir a visitar Europa, ¿verdad? A dar una vuelta para allá. Y pues bueno, gracias a Dios llegué y desde el primer partido de primera temporada del club, me dieron el punto bueno y empecé a hacer trámites y apenas hasta ahora, en enero, fue que debute. Ahora, y cuéntame algo, ¿qué tan distinto y qué tan diferente, para empezar, cómo ven al mexicano en términos de fútbol en Andorra? Porque obviamente, pues bueno, me imagino que la pregunta es, ¿dónde queda Andorra? Sabes que estás en Europa, pero fueron muchas preguntas el ir y venir, tal vez de Andorra, es decir, pues, ¿cómo juega un fútbolista mexicano? Afortunadamente, pues con todas las plataformas que tenemos, pues ya es más fácil detectar quién sí, quién no, pero en tu caso, Alex, ¿cómo fue, pues, encontrarte con un país que culturalmente, al menos del fútbol, pues no es tan conocido o reconocido? Se sabe que hay una liga profesional, tú eres un ejemplo vivo de eso, pero ¿cómo fue enfrentarte tal vez a decir, bueno, ahora qué? Ahora aquí está esta liga y ¿cómo fue todo ese choque de culturas que has tenido? Me imagino que ya te has adaptado, ¿no? Sí, bueno, cuando me dijeron eso de una oportunidad en Andorra, yo fue de aquí a Andorra, ¿y dónde es eso? Que, no, que en Europa y que entre España y Francia en la frontera y todo, dije, entre España y Francia hay otro país, no sabía, con la duda y todo, y más le dije, no, pues bueno, o sea, voy y visito y todo y me doy una vuelta. Y sí, al llegar aquí, la verdad es que, pues sí tienen muchas costumbres diferentes, en cambio yo allá en México también no era muy así como que, era, jugaba a fútbol y todo, pero ya mi ambiente era fiesta en mi casa, con mis amigos y así, y acá no, acá es de que, también es una reunión entre amigos, pero a las 12 de la noche todos para el bar, o sea, aquí, allá tú te vas al bar temprano y terminas en tu casa del after aquí, y en tu casa temprano y terminas en el bar y ahora disco y así, entonces, pues sí, ya en el vocabulario también, he tenido que adoptar las palabras de ellos porque yo me expreso y me entienden, me malinterpretan y piensan que estoy enojado o estoy, no sé, cosas así, se ha estado tratando de adoptar su olor, pero cuando hablo con un amigo mexicano, se me sale lo mexicano a morir, o sea, me queda claro, me queda claro que ya te estás soltando otra vez, ya si te escucho otra vez el acento mexicano, ya te iba a cortar la llamada porque suena muy andorrense, no sé si sea el gentilice así, pero, no, no te creas, no, para nada. ¿Qué me estás contando, macho? Ay, Dios mío, ya te salió el español, bueno, ¿sabes qué? No, no es cierto. No, creo que es un aprendizaje, es un aprendizaje lo que tienes de momento y que tienes obviamente la posibilidad también de moverte a España, a Francia y en toda la Unión Europea, por supuesto, pero que son, estás entre, ahora sí que dos mundos en términos de fútbol, que nos apasiona, por supuesto, pues obviamente lo es la elegancia, que es lo de Francia, como dicen, y de España, bueno, pues esa calidad que siempre han mostrado en el país ibérico, pero ya volviendo en el caso específico contigo, ¿qué te has encontrado en términos de competitividad en la liga? ¿Se sabe que hay un equipo a vencer? ¿O cómo es, obviamente, esa dinámica entre los clubes, no? Y que obviamente no lo puedas compartir. Bueno, mira, primero yo fui, me contrataron para tratar de salvar, ayudar a salvar una categoría de primera división, porque el club estaba peleando el descenso. Gracias a Dios, estas últimas dos fechas se nos ha dado triunfo. Vamos bien, ya nos quitamos de la zona de descenso. Ahorita, si la liga llegase a terminar hoy, jugaremos lo que es una promoción contra el bicampeón de segunda división para el ascenso y descenso. Pero el equipo aquí a vencer y todo, siempre se ha sabido que es el Santa Coloma, es uno de los más fuertes de aquí, que está peleando ahorita por ir a Champions League con el Inter. Y los dos equipos son muy buenos, muy completos, pero la verdad es que aún siendo, nos llevan, no sé, nos llevan 30 puntos, 35 puntos de diferencia. Y el día que jugamos contra ellos fue un partido al tú por tú. La semana, el domingo pasado que jugamos, le ganamos a la UE y la UE le ganó al Inter 3-1. No, entonces, es una liga competitiva, la verdad, es de que cualquier equipo aquí se pone el tú por tú con cualquiera. Y no extrañas a la Liga MX, Alex, en verdad, o sea, díganos la verdad, o sea, México se extraña, pero la Liga MX, ¿no la extrañas? Hombre, claro que la extraño, y más porque no la puedo ver, porque a las 9 de la noche, 7 de la noche, que ya son las 4 de la mañana, yo ya estoy en mi camita dormido, ya. Sí, sí pasa. Pero estoy despierto y el resumen. Así es. No, no, bueno, al final, y retomando un poquito esa idea que comentas, digo, yo creo que el fútbol en estos tiempos, a pesar de que existan favoritos, ya la distancia pues acorta porque hay una mejor preparación, hay más calidad, hay un mejor escauteo, hay otra serie de factores que obviamente se alimentan de esto que siempre decimos que es competir, porque es un deporte, pues sí, de diversión y demás, pero siempre se querrá tener un buen resultado y obviamente seguir creciendo en todos los sentidos. Y por último, y no menos importante, yo quisiera cerrar con esto, digo que ya estás en Europa, ya estás allá, se dieron las circunstancias y el momento adecuado para obviamente tú desarrollar esta parte de la carrera profesional como futbolista, que tanto a tanta gente lo sueña, ¿no? Y parece que va muy rápido. Pero la pregunta en concreto es, pues, ¿qué más te faltaría hacer o qué sueños, qué visualizas en un corto o largo plazo como futbolista profesional, Alex? Pues mira, la verdad que ahorita mi propósito de seguir aquí es tratar el siguiente año de hacer las cosas mejor y tratar de jugar una Europa League o una Champions League. Sí, o sea, ese es mi propósito y suenan ahí unas ofertas muy tentadoras de consultar. Excelente. Pues bueno, te deseamos lo mejor y bueno, un fuerte abrazo obviamente a la distancia, virtual, porque pues así es como ya se estila ahora. Te deseamos, insisto, lo mejor en lo que estés haciendo, en el fútbol y que siempre nos das muchas alegrías y obviamente que sabemos que estás allá haciendo un buen papel y poniendo en alto al Estado de Nuevo León. Así es. Oye, por cierto, recuerda a la gente, ¿dónde te pueden seguir? En una red social ahí para que estén en contacto y sigan los partidos. En Facebook, Alejandro Huerta MTZ y en Instagram, A de Alejandro Huerta M19. Excelente. Pues no se diga más. Vamos. Vale. Muchísimas gracias. Saludos a todos, eh. Estén bien. Aguántame, Ale.